¡Hola a todo el mundo! Soy Akitein y traemos otra batalla de aventura. Vamos a jugar la última que nos queda de Grombrindal, el enano blanco, que es la del manto rúnico de Balaya. Y vamos a hacerla porque me quiero meter de lleno con las de Bretonnia. El ejército no muerto aparece y el enano blanco se presta veloz a impedir su entrada en el reino de Balaya. A Grombrindal no le sorprende saber que hay un vampiro al mando de los urs muertos. Hay que encargarse de eso rápido, pero la runa que ahora resplandece con fuerza en la capa del enano blanco predice que varias oleadas más de no muertos aún están por llegar. Muchos esqueletos, una de tumularios y zombies, pero seguro que va a haber muchos más. Legendario y vamos a ello. Nuestro ejército es un ejército bastante bueno, con mucha, mucha artillería. Y vemos que estamos en un túnel. Por lo que en principio tenemos ventaja contra los no muertos, porque los enanos defendiendo en un cuello de botella no hay quien los supere. Es muy bueno Grombrindal. Hablando, bueno, la fuerza principal de los cuantos vampiros va a venir aquí, pero presiento que los refuerzos van a venir por detrás. Es más que probable. Vamos a ver. Vamos a poner en el centro a los guerreros enanos. Y los estos aquí, creo yo. Y vamos a formar la línea principal. No tan cerca de ellos, porque queremos dispararles un rato. No me gusta, no me gusta esta... Esos montículos que tenemos aquí. Vamos a acercarlos un poco. Un poco tanto. A los ballestrios y los tranadores los vamos a poner en el mismo grupo. A los cañones órganos los vamos a subir. Aquí. Y vamos a aprovechar la altura de los montículos. El giro bombardero aquí. Vamos a poner esto en 3 y en 4. Y Grombrindal y el herrero rúnico. 1 y 2. Los matadores... Van a estar en retaguardia. Y los dracoyerros... Por aquí. Yo creo que subidos en alto también. Bueno, vamos a ello. Estoy casi seguro y me van a venir por detrás. A ver a quién disparéis vosotros. A la guardia de los túmulos. Muy bien. Sí me gusta. Espelectos, necrófagos, necrófagos... Yo creo que se lo vamos a lanzar todo a la guardia de los túmulos. No van a llegar vivos. Vamos a ir echando vistas los de atrás porque... En cualquier momento me vienen. Vamos a cambiar objetivo. A los de adelante. A los de adelante. Y estos aquí. Los guardias de los túmulos están ya más que debilidos. Dios, qué daño hace el cañón... Lanzallamas. Así me gusta. Estos... Vamos a ponerlos hacia allá. Fuegos artificiales. Por cierto, vamos a poner el modo guardia. Siempre se me olvida. Y entramos en combate. Vamos a... Aquí parece que está más sobrecargado este lado. Vamos aquí. Y vamos a echar nuestras protecciones. Y vamos a bajar vida allí. Y Grombrindal a su... Al vampiro. Ah, no. Está aquí, está aquí. El vampiro está aquí. Lanzamos bonos. Y... Ataca al vampiro. Y vamos a pasear... Al bombardero... Para tirar nuestras bombas. Pero... Pásate por encima de sus tropas. No de las nuestras. Vamos. Vamos. ¡Ostras! Ostras, 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 ostras. Que vienen Vargays. Vamos a poner a los Slayers... Para que acaben con todo lo que nos está llegando. Y... Desmoralización... Ah, pero ya... Todos los proyectiles a los Vargays... Mientras están entretenidos con el... Con el cañón lanzallamas... Digo con el... Girocóstero. No me salía la palabra. Vosotros... Ostras, un engendro de terror aquí. Vosotros veníos para acá. Que allí hay más... Más cantidad de tropas. Vosotros... Vosotros... Los Murciélagos... Aunque están dando mucho el coñazo... No deberían ser problema. Los Enanos... Aguantando la línea... Aunque aquí... Las líneas... Me están empezando a caer. Slayers... A ver si vais a por estos Vargays... Porque me están reventando... Porque me están reventando. Bájale la vida a este engendro... Hay dos engendros del terror... No uno, dos. Uf... Pues... A ver si los cañones Orga no pueden dispararle. Aquí... Se está liando. Los Slayers no van a poder... Aguantar... El combate... Porque van cayendo poco a poco. ¿Dónde está el... El señor enemigo? Porque no lo veo. Pero nada... El señor enemigo está por... Aquí, aquí, aquí. Aquí lo veo. Pues al final... Los Murciélagos... Están haciendo mucho más daño... Del que me esperaba. Están haciendo muchísimo daño. Vosotros... No estáis haciendo nada... Venir aquí... Y... Disparar al engendro del terror. Estos Vargays... Veniros un poco atrás... Cañones Orga no... Uf... Es que... Creo que el cañón... Lanzayamas... Está haciendo ya... Más bajas... Aliadas... Que enemigas. Brombrindal... Está dando buena cuenta... De... De... Todos los... Vargays... Que se ha cruzado... Y ya las tropas de los no muertos... Están empezando a desvanecerse... Ya... No hay mucho más... Que pueden hacer... Yo creo que... Si no vienen más... ¿Por qué... ¿Por qué disparáis si... Si os quité el... 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 El fuego a discreción? Y este... Pues nada... Cuando baje... Lo reventamos... Viene a por Grombrindal... Aquí está el señor... Vienen a por mi... Proyectiles... Los muy listos... No son tontos... No... Pero nada... Ya poco le queda... Estos Vargays... Se resisten a morir... Si es que... Le están disparando aquí... En toda la cara... Al... El centro del terror... Los zombies estos... Todavía duran... Pero bueno... Ya se están descomponiendo... Ya... Tienen que crean mucho... Pero los matadores... También están cayendo... ¡Hala, hala, hala, hala! Pero bueno... Disparar al señor... A ver si... Ya de una vez... Y tú, Grombrindal... Mata al señor... Ese no se puede ir volando... Y ya está bien... Uf... Menudo hastia... ¡Toma! Le ha cortado la cabeza... Ahí... Pelea épica... De Grombrindal... Contra el señor... De los vampiros... Y ahí tenemos su cabeza... Menudo hachazo... Le ha metido... Y este engendro del terror... Está recibiendo la misma medicina... Se queda el suelo... Pero se vuelve a levantar... Menudo hachazo... Le ha metido... Quedan aquí slayers... Veniros... Aunque... Quedéis nueve nada más... Coger el cañón órgano... Estos engendros del terror... Están siendo problemáticos... ¡Ostras! Que se van a cepillar a Grombrindal... ¡Aquad ya con ellos! ¡Por favor! ¡Venga! ¡Dispararle con todo! a este que está aquí ya se está desintegrando ya va a morir, ha caído el otro y cae el segundo engendro del terror y victoria de los enanos y Gron Brindal está aquí, al final ha conseguido sobrevivir bueno esta es la última batalla aventura de Gron Brindal espero traeros muchas más mi intención es traerlas todas aunque hay algunas imposibles que todavía no sé cómo voy a pasar pero bueno, poco a poco iremos viendo, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego bueno y casi que se me olvidaba enseñaros las bajas estaba ya pensando en otra cosa y se me ha olvidado totalmente enseñaros las bajas y bueno, aquí las tenéis estos matadores se han cebado literalmente muy bien las barbas largas con armas a dos manos el cañón órgano y el cañón lanzallamas han destrozado literalmente sus filas y los dracoyerros con sus lanzallamas hacen mucho, mucho daño y ello es bueno los engendros del terror han fastidiado bastante estos vargays han hecho mucho daño y bueno, las demás tropas la verdad es que no mucho mi ejército creo que era muy muy superior al de ellos así que tampoco ha sido excesivamente complicado no he tenido que hacer muchos movimientos como habéis visto y ha terminado con una victoria de Grombrindal ahora sí que sí nos vemos en la próxima hasta luego un saludo y y y y y y y y Gracias por ver el video.